Yo necesito que toda la gente de arriba y toda la gente de abajo cante hasta que se escuche en Puerto Rico. Dice... Y tú me has echado al olvido, y la suerte se me escapa en un suspiro, y tú te me vas de las manos, y la vida se me roba porque me intentara vivir. Y yo, lloro por ti, si tanto que lo nuestro tiene algún remedio, y lloro por ti, es que me informa de olvidarme de tus besos, y lloro por ti, es que no dejo de pensar cuando te quiero, lloro por ti. Y te he perdido y pensando todo el día, me agenda el día, y córrete, y cogre, y la cama se desvanece. Oh no, eres mi alegría, mi buena agonía, hoy miyo viviría, sin ti yo nada sería. Vete, vete, abra conmigo un poco, que me vuelvo yo loco, hoy yo no tengo tu piel. Gracias.